La Biblia dice que el acusador de los hijos de Dios está delante del trono de Dios día y noche y cuestiona el amor de Dios y le dice, ella es así, Lili es así, Lili hizo eso, Lili no hace eso y todos los días el acusador, Satanás, le está diciendo a Dios que yo no me merezco, estoy de acuerdo con Satanás, en eso estoy de acuerdo. Y yo me imagino a mi Padre Celestial que mira no solo a Satanás sino a todas las legiones de miles y miles y millones de ángeles que son testigos, mirando a toda esa dimensión celestial y él respondiendo de la misma manera que esa mujer me habló, ¿cómo no le voy a amar? Es mi hijo, ¿cómo podés explicar un amor incondicional así? Solo se vive. Entonces te digo, mi querida, mi querido, aceptá ese amor.